de Puerto Rico y te vas ya no, no me voy todavía voy hasta el 28 días aquí estoy haciendo video musical nuevo estamos haciendo un montón de shows y señores el cierre del verano se está haciendo aquí en el patio el Barbecue VIP así que cómo te vas a ir explícame te voy a decir algo con el sencillo nuevo que voy a promocionar en la radio que nadie lo tiene ni el Coyote en Puerto Rico todavía así que esto es exclusivo le estamos dando aquí una exclusividad gracias bueno, entonces hablamos rápidamente donde la gente puede ver tu propuesta en qué página claro que si pueden verme en amelomore.com artista Rosario Twitter es artista Rosario o el Facebook es artista Rosario todo es artista Rosario así que ustedes pueden buscar ahí la propuesta de Rosario esta buena música y a la gente exhortarle que te ayude que eres un talento joven gracias que es lo que necesitamos que hagan buena música entonces también ahora nos vas a interpretar cómo se llama el tema que nos vas a interpretar yo puedo prometerte este es un exclusivo ya tú sabes y esa canción de yo puedo prometerte la canción en verdad se trata de cuando uno está enamorado de esa persona y se deja de la persona para cosas de la vida pero te cambia tu vida por completo el retorno de tu vida nunca vas a ser el mismo eso sí es cierto eso es de eso que se trata el tema y dedicado a alguien en específico puede ser puede ser entonces yo le aseguro que vamos a tener esa entrevista más a fondo para que tú nos cuentes claro que sí nos lo promete claro que sí ya estás en vivo prometido ok Linar estamos listos con el próximo tema estamos me han contado que el pasado no lo dejaste atrás te olvidaste de momentos que solíamos amar y el recuerdo de tus ojos siguen vivos en mi soñar yo puedo prometerte que jamás volveré a mirar la vida como la hacía por ti yo puedo prometerte que jamás volverás a encontrar a alguien que te ame por ti como olvidarme de lo que siento por más que intente jamás atrapar el viento ella me mira a los ojos me dijo que era feliz que quisiera amar a alguien y no podré elegir si la amo de verdad déjala volar por más que intente por más que intente porque tranquilidad no pude por más que intente pero no tuve que no la hacía por ti yo puedo prometerte que jamás volveré a mirar la vida como la hacía por ti Yo puedo prometerte que jamás volverás a encontrar Alguien que te ame por ti Yo quisiera darle atrás al tiempo pero veo que es imposible hacerlo Y me pierdo Cada vez que me recuerdo de este amor Se convierte en un infierno gracias a ti La nostalgia de dos en su me límite Al llegar y tocarte Un amor que va a ver uno sin mitad Pero veo que es muy tarde y ya Ya no voy a volver Un amor de tainment El dios El mago de mi voz Yo puedo prometerte que jamás volveré a mirar La vida como la hacía por ti Yo puedo prometerte que jamás volverás a encontrar Alguien que te ame por ti Antes me desvivía Me lloró en nuestro futuro Ahora sueño Revivir el pasado Cuando nos salgo El dios El mago de los Yo puedo prometerte que jamás volverás a encontrar Alguien que te ame por ti Yo puedo prometerte que jamás volverás a encontrar